Por el pleno empleo, menos jornada, mejores salarios. Con estos lemas, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras salen nuevamente a las calles este primero de mayo. Las calles de toda España van a llenarse de trabajadores y trabajadoras clamando por unos puestos de trabajo dignos, por unos salarios que permitan llegar a final de mes también con dignidad y para reducir las jornadas de trabajo, para que todos y todas tengamos tiempo para vivir, para el ocio, para el desarrollo cultural. Este primero de mayo también es muy importante reivindicar un mundo en paz. Estamos en una situación peligrosa debido a la alta frecuencia de conflictos. El conflicto en Ucrania sigue sin pararse, el genocidio que está cometiendo Israel en Palestina puede convertirse en una guerra generalizada en todo Oriente Medio y las conquistas de los trabajadores y las trabajadoras conseguidas con tantos siglos de lucha quedan en nada ante una guerra que acaba con todos los derechos. Y también este año clamamos por el respeto a la democracia, para que la derecha española, el Partido Popular y Vox acaben sus estrategias de desestabilización a la democracia cuando ellos no gobiernan. Para que respeten las mayorías parlamentarias expresadas democráticamente gracias a la decisión de la soberanía popular cuando ha votado. No es aceptable que la derecha sólo acepte las reglas de la democracia cuando ellos están en el gobierno. Por eso, este año también, los trabajadores y las trabajadoras vamos a pedir que la derecha deje de dañar la democracia, deje de desestabilizar la democracia y deje que el gobierno de coalición de izquierdas lleve adelante su programa de gobierno. Este primero de mayo, todos y todas a llenar las calles por el empleo digno, por la paz y por la democracia.